Ha estado permanentemente desde 1804. Estos días estábamos recordando un nuevo aniversario de un revolucionario al que se lo ha tratado de nimbunear en la historia de Latinoamérica, que es Jean-Jacques de Salines, porque Jean-Jacques de Salines precisamente representaba el espíritu antiesclavista, antirracista de la revolución de 1804 de Haití. Por ese espíritu es que Haití permanentemente en el continente, a partir de las intervenciones constantes del imperialismo norteamericano y de los países de la Unión Europea, no nos olvidemos que Haití ha sufrido todo tipo de intervención, siempre se los trató de marginar por ser los representantes de África en el continente. Y no por ser solamente revolucionarios, sino porque representaba esa África y su recta antiesclavista que Jean-Jacques de Salines puso sobre la superficie. Por supuesto está Petión, está Calamán, hay muchos héroes en el Haití que no conocemos precisamente por toda esta campaña disociadora de los malos historiadores que nos cuentan la historia de América Latina. Acá estamos frente a un lugar donde están la mayoría de los cancilleres, salvo las excepciones de los gobiernos revolucionarios que están con Haití en el continente, que son muy poquitos, pero la mayoría son los que están aliados al imperialismo en la posible intervención que haya. Ya lo hicieron, y aquí no vale que sean gobiernos de derecha o gobiernos progresistas. Todos participaron de la minustad, y esto es lo tremendo. Por eso que tenemos que estar muy atentos que este gobierno, que es de derecha, no nos equivoquemos más, este gobierno es de derecha y está aliado al imperialismo norteamericano, firmó el acuerdo con el Fondo Monetario, y ayer firman un presupuesto nefasto, nefasto, incluso con firmas de gente que se dice progresista, están muy seguramente pensando en esta intervención, van a ser falpudo de los yanquis nuevamente. Por eso que tenemos que estar atentos y tenemos que marchar seguramente con mucha fuerza el 2 de noviembre. Y aprovecho para decir dos cosas como internacionalista. Uno, recientemente ha caído en combate en el Paraguay el comandante Osvaldo Villalba, producto de las políticas nefastas de Mario Osvaldo Benítez contra el pueblo paraguayo. Y a los luchadores se les paga de esa manera, a balazos. Y han generado incluso una acción tremenda de que su propia hermana, que está presa en la cárcel, casi no pudiera ver ni abrazarse al péretro de su hermano. Y, por otro lado, no olvidar que hay presas mapuches en las cárceles de la Patagonia, mapuche, más allá de que digamos que es Argentina, mapuche, y están presas por luchar. No las olvidemos, no las ninguniemos, y que estén presentes en toda nuestra marcha. Gracias. Liberar, liberar a las presas por luchar. Liberar, liberar a las presas por luchar. Libertad, libertad a los presos por luchar. Recordar también que no solamente militares argentinos han participado en Haití en la ocupación, sino también Argentina ha mandado policía, ha mandado gendarmería. De hecho, pocos días después de la desaparición de Santiago Maldonado, los gendarmes...